Va, va, para el chamaco, el pinche lobo, ahí andamos bien pero es perro Somos un barrio bien malando, la gente sigue criticando Que porque te trocas estoy cantando Somos un barrio bien malando, pasa uno pa'l estrés conmigo no tu la ves Por la boca muerde el pez, loco como siempre, de un puñetazo te tumbo Yo todo lo sientes, dime que se siente, que no te peleen ni siquiera la gente El flaco, el dom y el choque, somos puro malviviente Traficando rap, tu no sabes de lealtad, no me gusta hablarte mas Yo si se que es real, lo tuyo me da igual, de un puñetazo te voy a tumbar He perdido la razón, las penas se van en un blon Encerrado en mi tristeza, fumando en mi habitación Mientras escribo una canción y busco yo la solución Y es que echarle la tristeza no se sale He intentado cambiar, pero es demasiado tarde A los que critican no se si el culo les arde Sigo grave y grave, no ha llegado quien me pare Tengo mi propio estilo, que también no me comparte Somos un barrio bien malandro La gente sigue criticando Que porque te trocas estoy cantando Somos un barrio bien malandro Por todos mis canales yo me quito la camisa Yo solito me corto, les arrimo una perdiza Y los pisa, los saco que corran con la hechiza Un plomazo en la frente porque al chile llevo prisa Si me quedo en corto yo le saco el filero Pilos son para matar a cualquier puto culero Sureños somos y a canada nos platican Si ya saben que mi clica es la que rifa El pedo esta canico y chapalas como tu no están a la altura Ya saben para el barrio solo son basura Me las fumo como dura, ya saben quien es la cura Si tendreños en mi pinche calle oscura Puto llamadura yo la traigo a la segura Ya saben la que rifa Es toda la cultura mexicana Estamos de la noche a la mañana Toda la puta semana Con todos mis panas Con todos mis panas Con todos mis panas La gente sigue criticando Que porque te trocas estoy cantando Somos un barrio bien malando Un barrio bien malando No 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 No